Encárguense señores, en lo que yo desactivo esta cosa, estaban reproduciendo al revés, creo que esta es la de Bruno, ¿no? ¿Y esto qué es un reproductor? Estaban haciendo un portal, no inventes. Este video está patrocinado por C2U, y en la online donde puedes comprar muchas cosas para gamers. Hoy nos toca irnos a una misión, pero voy a liderar un grupo, creo, seguro, dice, hola, soy nueva, hoy les toca ir a desocupar una 1314, o sea, una invocación prohibida no autorizada. Ah, bueno, es morenita, es morenita la nueva secretaria, a ver, a ver qué dice aquí. Dice uno, coordenadas, están las coordenadas, te irás con un escuadrón de agentes, tengan cuidado, hoy usarán un portal para llegar rápido y sorprender a los entes. Ya no hay nada más, vale, vamos a dejar esto aquí, vale, voy a dejarlo aquí y ya nos vemos, nos vemos un ratito, me voy a poner esto, aquí, y nos vamos. Vale, Pedro, agente, yo ya no me acuerdo de tu nombre, ya regreso. Bueno, ¿dónde están mis muchachos? Ahí está el portal, vean, ahí está el portal, aquí están mis muchachos, listos, ok, listos, ok, vamos, vámonos. Bueno, lo que sí les iba a comentar, señoritos, es que la serie de Anomalías vamos a reducir los episodios, sí, los episodios a 4 o 5 de la temporada, porque he visto que el apoyo, pues, no les gustó la serie, la verdad, entonces voy a reducir los capítulos y ya está. O sea, porque si no, pues, tengo que hacer otros proyectos, vámonos, vámonos, muchachos, ¿dónde están? ¡Eh! ¿Me inventes? ¿Qué es eso? Bueno, lléganme una manito, porque, ¿qué onda? Vale, vamos a eliminar a estos... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿No es un grupo? ¿Me inventes? ¿Qué están haciendo? Vamos, asqueroso. Hay que eliminar a estas cosas, ¿qué es esto? Vale, 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 tranquilos, tranquilos. Vale, ahí está mi grupo, mi grupo no sé qué está haciendo, pero... Vale, ¡vamos! Vale, lo quemamos, ¿listo? ¿Qué son estas cosas? ¡Uy, uy, uy! ¡Hay que darle, hay que darle! No, no, ya no tengo, ya no tengo. A ver. ¡Vamos! Ahí se están, a ver, ¿eh? Vale, tenemos que destruir todas estas cosas, no sé qué son. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No te quemes! ¡Ah, sí puedo apagarlo! ¡Uh! Vale, mientras ellos se encargan de eso, vamos a eliminar esta cosa. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Ok! Bueno, sí, estamos aquí. ¡Ah, ahí hay más, ahí hay más, ahí más! ¡Encárguense! ¡Encárguense, señores! En lo que yo desactivo esta cosa, eh, estaban reproduciendo al revés. Creo que esta es la de Bruno, ¿no? ¿Y esto qué es un reproductor? Estaban haciendo un portal, no inventes. ¿Sabes qué? Muchachos, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí. Voy a disparar un misil. ¡Y! Se lo tragó el portal. No inventes. Vale, vamos a explotar aquí esta cosa. Listo. Y acá, también. A ver que no llegue nadie. Y vamos a revisar los alrededores. ¡Vale, perfecto! Desactivó el portal. ¡Guap! Con esto. ¡Uy! Me pasé. Me pasé. Me pasé. La verdad, sí que me pasé. Hay que tener cuidado, eh. Ya no hay más. Hay que revisar aquí, muchachos. Revisen, revisen, revisen. Revisen. Mientras todos están dormidos, nosotros hacemos las misiones, amigos. Mira. ¿Y estos qué? ¿Y estos señores qué? ¿Y ustedes qué, señores? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Hacen estos afuera. Métanse. No inventes que se quedan afuera. No sé, les gusta como la vida un poco extraña. Vamos a comer esto. No nos opuso. No nos opuso un reto, eh. O sea, no nos opuso un reto demasiado. El recuento de los señoritos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me inventes. O sea, ¿cómo? ¿Faltan dos? Ay, no. No, 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 no. Y mi primera misión. No, se me extraviaron dos. Se me extraviaron dos. Se me extraviaron dos agentes. No. No inventes. Bueno, vamos a volvernos a la base. Y ya. Vale, vamos a saltar. Uy. No inventes. Llegamos. Vamos. No inventes. Llegamos. Llegamos de imprevisto. Vámonos. No te pases. ¿Qué rayos? Llegamos. Ustedes se quedan aquí. Yo voy a hacer la... El reporte, ¿no? No. El reporte, ¿no?